Hola amigos, hoy quiero enseñaros el extensor Wi-Fi ERIEL HD2, el extensor de rango Wi-Fi para exteriores de alta potencia. Combina un rendimiento profesional con un diseño amigable para las personas. Cada pieza artesanal hace que el montaje sea flexible. Viene con la próxima generación de tecnología Wi-Fi 802.11ac. El WN571 funciona tanto en 2,4 GHz como en 5 GHz, hasta 600 MB por segundo. Le permite mantener más dispositivos conectados al mismo tiempo con las bandas duales, que es una opción superior para la transmisión continua de HD, los juegos en línea y otras tareas que requieren un uso intensivo del ancho de banda. Los amplificadores de alta potencia independientes proporcionan una potencia de salida significativamente mayor, que es hasta 5 veces la potencia de transmisión. Pueden aumentar la potencia de transmisión. También aumentan en gran medida la sensibilidad de la recepción de la señal, manteniendo sus dispositivos móviles conectados al enrutador todo el tiempo. Diseñado para ser poderoso. Con antena de doble polarización de alta ganancia, conector RP-SMA externo y alta potencia de transmisión de hasta 600 milivatios. El extensor de rango Wi-Fi para exteriores de alta potencia tiene la potencia suficiente, para expandir la señal Wi-Fi a más lugares. Alimentación a través de Ethernet. Tiene soporte, POE, integrado, lo que permite que este dispositivo se instale en áreas donde las tomas de corriente no están disponibles. Alimentándose a través del cable de Ethernet. Accede donde más lo necesitas. Diseñado específicamente. Para proporcionar una solución efectiva para aplicaciones de redes inalámbricas al aire libre. Con su plataforma de administración centralizada y su alto grado de flexibilidad, es la opción ideal para proporcionar cobertura Wi-Fi punto a punto, punto a multipunto y exterior. Diseño para entornos exteriores hostiles. Este hardware líder en la industria garantiza que se pueda implementar en una amplia variedad de entornos, soportando amplios rangos de humedad y temperatura de menos 30 grados a 70 grados. Tiene tres modos convenientes para hacerlo aún más flexible. Además de un extensor de rango Wi-Fi, puede funcionar como punto de acceso inalámbrico AP, repetidor o como enrutador. Veámoslo más en detalle. Trae una base de plástico resistente. Se puede fijar con tornillos, que vienen incluidos en el paquete, o con bridas, también incluidas. Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP65, que garantiza un funcionamiento continuo en entornos exteriores duros o en climas de frío extremo. Calor o humedad continua. Cuenta con dos conectores RPSMA para antenas externas. La mayor ganancia de antena fortalece ampliamente la señal Wi-Fi y amplía la cobertura en el aire libre. Junta de goma. Botón de reser. Vamos a ver cómo sería la instalación. Antena de 2,4 GHz. Fijarse al instalar. Cada una tiene su lugar. Antena de 5 GHz. 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 a la antena por el cable de internet. Esta es la salida que va a la antena. Alimentamos el PUE con el transformador incluido. Solo faltaría el cable que va al router. Así la voy a instalar yo. ¡Vamos a ello! 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 ¡Vamos a ello!